Sí, sí, habrá apuestas, habrá apuestas, ahí pueden ir al estadio a apostar, va a haber apuestas, mi gente, apuestas con tu causa, pero, puto, ojalá no me toque, mi gente, no iba, no iba a transmitirles ni les iba a avisar nada, es contenido. Escucha mi consejo, si quieres subir solo usa máximo tres giro y si sacales el cubo, de todo esto que puedes, eres muy malo, creo que tu alche es el único que más o menos decente podría decir, quieres subir, entonces sigue mi consejo. Hermanito, escúchame, ve, 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 te voy a decir un consejo yo. Gracias, gracias, ¿son amasita qué tal? ¿Es verdad que el sábado te aboyan? Es así mi mambo El sábado voy a ganar mi primera mecha Porque si no gano me vuelvo loco Vamos a ver que tal cofe mi gente Vamos a seriosito ojalá que esté con la Maka Arby Qué rico hermano, un shilt Un shilt es muy god No puedo creer, güey, ¿no? ¡Está de su madre, güey! ¡Puedo creer que me quede sin puto maná, hermano! ¡Está que me corto la tula, aún se lo doy de comer a mi perro! ¡No está activado! ¡Se va y regresa activado, este gran puta! ¡Yo tengo 6-6-6 hasta ahí, sí! ¡Que se jale, no! ¡Me han echado! ¡Me han echado! ¡Me han echado! ¡Me han echado por la torre! ¡Puta! ¡Me robó el ulti, concha! ¡Sumario! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me robó el ulti, güey! ¡Aquí va, no me va, Jack! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Amarlo, lo amarro! ¡Ya falla, ya falla! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5! ¡Amarra! ¡Eso, carajo! ¡Déjame eso, déjame eso! ¡Tengo botella, P, chiquita! ¡Tengo botella, P, señor! Me cagaste, esa La siguiente, hermanito, te jalo de la cuela Seguimos, seguimos avanzando Nadie quiere defender Seguimos ¡Vete, vayas, amigos! ¡P, la cagamos con caca! ¡P, la cagamos con caca! ¡P, la cagamos con caca! ¡P, la cagamos! ¡P, la cagamos! ¡Ahora sí se viene! ¡No! ¿Sabes? Estoy sorprendido Ayer conversando con mi placa en la cama Deja de haberle dado por un chino Me cuenta que su actúes le gustaba maquillarse con ella Se pone a peluca prestandose sus labiales Y repetía como sonso pegando cricks ¡P, pegando cricks! Tante como puede haber gente para la huevada maquita La cagada hoy Menos mal ahora es feliz conmigo Todo un castel profesional de bota Yo, Imperius ¡Guarden agresivo, mi gente! ¡Guarden agresivo! ¡Qué pena! ¡Tu torre! ¡La torre! ¡P, tus cobras! ¡No los crees! ¿Un rocha? ¿O hacemos una mecha? ¡I aprovo! El parador viejo Carvajal Imperius Donó diez besitos, gracias ¡Oye compadre pero por qué te molestas! Te duele por joderte con mi germita Flavita Si te joven con mi germita es para hacerte más fuerte en la vida Todo es un proceso mi hermano ahora ese chino es mío y es fiel No me pidió seguidores como la tretona ni me dijo comprame un iPhone y llévame a Cusco y grabemos Yo Imperius ¡Chetumar! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The thunder of you! ¡Arrubi! ¡Arrubi! ¡Gracias! Gracias, te admiro mucho por todo lo que has logrado y sacrificado hasta ahora y solo me queda decirte que sientes ser la vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡La Yo voy a empezar. ¿Sí es? Escucha de fumar, ¿no? Puta, ya con esto me voy a echarle a un poco más, güey, ¿no? Puta, el chato se está armando también, qué hecho, ¿no? ¡Vete, vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Tienes centro! ¡Tienes centro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cunchare tu madre! ¡Vete! ¡Te va a cachar! ¡Te va a cachar! ¡Vete! ¡Te va a cachar! ¡Aaah! ¡Una lucha de sumare, ov! ¡Que abuso como a daño! ¡Que abuso como a daño! ¡Aaah, madre! ¡En que soy un huevo! ¡Mi b, se saca primero el daño! ¡Uno! Oye Chaman, al tope tienes que usar tu rayo, que no te quites tu bulli, güey. Esa me ha hecho vista yo mejor, si no te hubiese robado tu bulli, güey. Atento mi hermano, atento, este ruido es bien choro, es congresista ese ruido, güey. No, 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 no. Está bien, chato, madre, le pasé por encima, pa... Lo estopié, güey. El parador viejo Kafka al Imperius donó 100 besitos, gracias. No le hagas un cuña, caraco, deja de gritar pedazo de caca. No ves que estoy rompiéndole el chimo a mi plaidita, ya que su fetiche es darme el chilo viendo tu estilo. Así me dice... Bueno, Imperius. Yo he hecho tu mago. Felizmente hermanito es tu fetiche, mi fetiche es meterle el talón al porto Ese es mi fetiche Ese es mi fetiche, el mío hermanito, puedes meterle el talón al porto Atrás, mamá, atrás, no tengo mandado, tengo ¡Ay! Amor, mi pericolaje está en contacto Es que a esa fiesta está en contacto ¡La pícola está en contacto! ¿A la pícola está en contacto? ¡S 엄마 está en contacto! ¡Gracias! 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 P*** estoy c***o, no me he debido a dejar de hacer indie weón, p*** por que chucha tuve que correr weón, p*** por salvarlo a los de weón, p*** de su mario Cojo, 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 cojo se fue para abajo, p*** se fue para abajo el Chaburn Están yendo, están yendo, están yendo Cuérense, cuérense, cuérense Oye, chaman, baja, que mierda Están acá, están acá Cobras, pep, puta, que te la cagado Ese chaman, me vaquén, vaquén Ese chaman es una bestia, oye, ya nos cagó Ese chaman es una bestia, me está haciendo el baje De pepa Ahí está el sapo, ahí me va Y el seno mayor fue para el policerro Puta buena, güey, güey Ya estoy chuchando Está bien, está bien, güey Vaquén, vaquén, vaquén Vaquén, 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 vaquén Bueno, bueno, bueno El parador Joe Anthony Cáceres donó 10 besitos Gracias, Tamara, mi hijita Ayúdame, me siento triste en el amor No sé qué hacer, es que antes tenía una relación estable Terminamos juntos la universidad Me enviaba fax de su concha rosadita Y me tiraba pajazos y lo mejor de todo Teníamos ya 7 años de relación Ahora otro derrompe el chino todos los días Intente con otras mujeres Que no todas me agarran de sonido Me piden seguidores Viajes a Cusco Me piden iPhone Y yo todo baboso regalando Te hago, maquita No quiero estar así Pero, ¿qué vas a regalar? Pe tu iPhone, hermanita A la de Cusco te compra Tu chichas Bueno, bueno, ese chamba es un cabrón El chamba nos está fedeando Ese chamba es un cabrón El chamba nos está fedeando El parador El parador Volverá de uno 10 besitos, gracias Te dije, maja Que cuando yo vengo Nosotros ganamos Y tú solo colaboras Ahora pasa No más Te me caen Vienes a 100 dudas ¿De qué le guste Macerar tarros Para que otros se lo fundan Dejen de muelstar Por favor Algún día Otro gil Se comerá tremendo animal Y le meterán la pinga Y no será el más quitador O moleste Y no será el más quitador Y no será el más quitador cos bel Y no será el más quitador No será Algo Y no será el más quitador Por favor El parador es Coriglumio, ganó a ir rostrándolos y un besito de gracia. Más quita ese teclado de la magia, se cancilla con homas digo muteate, y putea al teclado si cancilla gente, y se cancilla metraba patrocinada en el personal. El parador Ricardo Tapia donó 20 besitos gracias, o sea le das click y dices basura de teclado no, o sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no, o sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de teclado no. O sea le das click y dices basura de la magia, se mant muhhh piebra es malas commentary, y además es un desconex Incense basura de los subtilado no. No, no es malo. Los sueños son. Por eso hoy mañana y siempre final feliz. Paga los yates no más Maccabez. Paga que paga como Macarius. Paga que paga como Mabaket. Tu torero medio ha caído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.